Gracias. Tomarán de 14 años. Felicidades. Gracias. Primavera cero. El trigo. ¿Ustedes no se van a usar para los ojos, no? 10滴. ¿Ustedes no se van a usar para los ojos? ¿Ustedes no se van a usar para los ojos? ¡T resource yikes! ¡Hasta la próxima,ова uno de los vemos en un습니다.